Buenas tardes, hola a todos, no me he dejado la mascarilla porque estamos muy cerquita. Ya va a terminar, digamos, el año y entonces en este último trimestre nuestra amiga inseparable, asesora, buena persona, Inés Bonilla, nuestra médico de atención primaria especialista en Alzheimer, va a dar esta tarde la charla y ahí lo que sí me gustaría es que todos preguntaran ahí mucho, que no os quedará duda ninguna, que ella es una gran experta y os ayudará y nos ayuda a todos. Pero sí quiero deciros que, bueno, que ya el año que viene, a ver si esto es verdad que la pandemia se va o nos deja vivir un poquito mejor, ya comenzaríamos a hacer los jueves del cuidado presenciales, porque es bueno el contacto, es bueno que nos conozcamos, que nos pongamos cara, que nos ayudemos con nuestras experiencias cada uno unos a otros y esperemos que el próximo año, el trimestre lo comencemos ya con presencia. Y sobre todo también hacer las excursiones que hacíamos antes, que también es bueno que todos los cuidadores pues tengáis un jueves al año por lo menos, que podáis viajar y podáis estar contigo y relajaros. Bueno, pues muy bienvenido a esta charla y aquí os dejo con nuestra amiga Inés. Gracias por estar ahí, gracias por apoyarme. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Me alegro un montón de saludaros y en primer lugar confesar que hoy es un día difícil para mí, yo necesito el contacto y el cara a cara con todos vosotros. El estar aquí de esta forma y hablar en una pantalla es sumamente difícil, es la tercera vez que lo hago y espero que sea la última, espero. Ya le he comentado aquí a mis compañeros de AFA que una de las primeras que haya presenciales, quiero ser de las primeras, quiero resaltirme y ser de las primeras y estar como estar siempre con vosotros. Hemos pasado una situación complicada, bueno, hemos pasado y estamos pasando y ahora estamos en una campana alta porque están volviendo a resurgir muchos casos positivos de COVID. Lo digo personalmente porque lo estoy viviendo en mi centro de salud como médico de atención primaria, que ya sabéis que es hoy y vemos cómo va subiendo esa campana gradual día a día de positivos. Lo que llevamos pasado es sumamente difícil y especialmente para nuestros enfermos de Alzheimer y para las familias con pacientes con enfermedad de Alzheimer. Vosotros lo podéis haber comprobado porque es complicado tener a un paciente de Alzheimer y a un cuidador con un paciente de Alzheimer en casa sin poder salir. Sin poder salir porque esta pandemia nos ha obligado a quedar en casa, a no salir y a que nuestros pacientes cada día se nos queden un poquito más recluidos sin poder salir a la calle que vosotros sabéis mucho mejor que yo que esto les distorsiona mucho, les distorsiona mucho. El no salir a ver la luz del sol o el salir por la tarde, sentarse aunque sea un banco en una plaza, ellos lo echan de menos. Porque yo siempre digo que los pacientes con Alzheimer son enfermos, no son tontos, son inteligentes, saben mucho, lo único que pasa es que por el camino que llevan de su vida han perdido, han perdido su memoria y sus recuerdos que van teniendo algunos sí y algunos menos. Luego, ellos más que nadie están notando y han notado esta situación que estamos viviendo. Esperemos que esta situación vaya poco a poco, un poco mejor y salgamos todos adelante. Los que estamos sanitarios y no sanitarios, los que estamos viviendo con vosotros e intentando ayudaros a vosotros, seguimos aquí, seguimos trabajando en ello y seguimos ofreciendo nuestra ayuda en todos los sentidos. Vuelvo a ofrecer mi ayuda como médico de atención primaria, tanto en mi centro de salud como aquí en el momento que podamos, a consultas, a dudas y a todo lo que necesitáis de forma presencial en cualquier sitio que yo os pueda indicar. ¿Por qué? ¿Por qué estoy yo aquí hoy? ¿Por qué estáis vosotros? ¿Y por qué queremos seguir adelante con esto? Pues porque seguimos diciendo que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de nuestros días. Por mucho que algunos lo intenten tapar con enfermedades del corazón, con cáncer, con accidentes de tráfico, sigue siendo una enfermedad y una enfermedad importante de nuestros días. Y por ello tenemos que darle la importancia que tiene. La mayor importancia es verdad y tristemente se la damos y se la dan aquellos que tenemos cerca algún paciente con Alzheimer o a cualquier otra enfermedad neurodegenerativa. Aquellas personas que no han vivido aún, y digo aún porque cada tres segundos hay un enfermo nuevo de Alzheimer, aquellos que no lo han vivido aún, no pueden alcanzar el alcance que tiene cómo se va rompiendo una vida y cómo hay que ir adaptándose a esa nueva vida, tanto con nuestros nuevos pacientes, como el papel y el rol de nuevos cuidadores, y cómo tenemos que enfrentar la vida y las cosas y las personas que conviven con nosotros. Como médico de atención primaria, que quiero también enfocarme un poco en este sentido y ver un poco cómo os puedo ayudar, la principal síntoma que tienen los pacientes o por lo menos aquellas personas que ya nos hacen encender la linterna de que algo tenemos que empezar a pensar, a preocuparnos de que algo está pasando en la casa, o nuestro padre o nuestra madre o cualquier familiar que tenemos, son las quejas de memoria. Las quejas de memoria es lo que nos tiene que empezar a tener en alerta. ¿Por qué? Porque ya repito que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad muy frecuente, pero es una enfermedad que cambia la vida no solo de quien la padece, sino de quien la cuida y que afecta no solo a la memoria, sino a todas las habilidades que pueda tener esa persona y que sabemos de antemano que hoy por hoy no tenemos una cura de la enfermedad. Tenemos tratamientos y tratamientos muy buenos, que en algunos casos ayudan y nos frenan un poco el avance de la enfermedad. Pero eso es lo que hoy por hoy tenemos y eso es lo que hoy por hoy podemos echar mano de ellos porque lo más importante ahora mismo es hacer una detección precoz. ¿Detección precoz por qué? Pues porque cuanto antes podamos detectar que estamos ante una enfermedad de Alzheimer o una enfermedad neurodegenerativa, antes podemos captar esas neuronas que aún tenemos funcionantes y el tratamiento farmacológico que aún existe puede influir en ese tipo o en esas neuronas que aún tenemos funcionantes. Conforme vaya pasando el tiempo, las neuronas empiezan a ser cada vez más, el cerebro cada vez se va deteriorando más y esas neuronas cada vez se van partiendo, degenerando y cada vez tenemos menos función en el que el medicamento que le podemos dar nos ayude a captar y a desencadenar, atacar a esa proteína beta-amiloide que es la gran destructora en nuestra enfermedad. Por eso es tan importante y ante el inicio de esos síntomas precoces que yo creo que está en la mente de todos, ante cambio del estado de ánimo, ante cosas mal colocadas, que se ha perdido en la calle, irritabilidad, síntomas que nosotros no explicamos en nuestro familiar que aparecen que no había antes. Yo creo que con eso es lo que nos podemos empezar a pensar o a plantearnos que algo está cambiando. No sabemos ponerle nombres y apellidos porque no somos médicos, vosotros no sois médicos, no sabéis síntomas, no sabéis clínica, la información que podéis tener es la que os ha dado el ordenador o a lo mejor a algún conocido que os ha podido informar. Pero no sabéis si esos síntomas de pérdidas de memoria, de orientación, son atribuibles a lo que llamamos una demencia semil, que es la demencia que va apareciendo con los años, o esa pérdida de desgaste neuronal típico y fisiológico, entre comillas, que puede haber con los años, o estamos entrando en una enfermedad que es la enfermedad de Alzheimer u otra enfermedad neurodegenerativa donde también uno de los síntomas principales es el fallo de memoria. Tenemos que incluir también, además de la enfermedad de Alzheimer, a las demencias vasculares, a las demencias de otro tipo, que no es el momento hoy de hablarlo. Pero hay que empezar a saber clasificar, por lo menos para saber y empezar a pedir ayuda lo antes posible, porque algo estamos viendo ahí que no está funcionando como funcionaba antes. Yo remarco mucho cuando veo a los familiares de mis pacientes que aparecen en las consultas con muchas dudas y con muchas preguntas. Y lo principal, como os he dicho antes, son los olvidos. Y yo empiezo con quejas de memoria. Y para poder aclarar un poco esa situación, yo siempre les pregunto qué tipo de olvidos son. Para mí, como médico, yo les llamo olvidos normales o olvidos patológicos. Pero ellos me explican que son olvidos que han tenido siempre, han sido olvidadizos. Ellos mismos reconocen que se les están olvidando las cosas y piden ayuda a los mismos pacientes que se les olvidan las cosas. Y hay otros que no se dan cuenta que se les están olvidando, que no se dan cuenta que ya no sabe poner la lavadora, que no se dan cuenta de qué parada del autobús bajarse y se han perdido. Ellos mismos no se dan cuenta, pero no solamente no se dan cuenta, sino que no lo reconocen. Ese tipo de olvidos son los que se llaman olvidos patológicos. Pero los olvidos que reconocen que yo ya no soy lo que era antes, que me falla la memoria, que lleva a un médico para que me dé una pastillita para ver qué es lo que me da para poder volver a reconocer la memoria. Esos son los que el mismo paciente reconoce. Y esos son olvidos normales atribuibles a la edad. Yo, por las mañanas, cuando voy a mi centro de salud, raro es el día cuando salgo a las 3 de la tarde que sé dónde he aparcado el coche. No tengo ni idea de dónde he aparcado el coche, porque llevo mi tira en el centro de salud desde las 8 de la mañana y se me olvida dónde están las cosas. ¿Por qué? Porque he tenido una mañana tan inmersa en el trabajo que lo que menos me preocupa es dónde he aparcado el coche y cuando llegue a las 3 de la tarde no sé dónde está. Con esto quiero decir que los olvidos normales le damos más importancia a unas cosas. nos fijamos porque hay una memoria de fijación como vosotros sabéis y recordamos lo que queremos recordar que muchas veces se lo decimos de broma tú recuerdas lo que quieres lo que no te interesa no lo recuerdas. Pues es verdad. Hay veces yo antes he leído el periódico y me he llevado toda la vida leyendo el periódico y ahora leo el periódico y sé perfectamente lo que pone el periódico. Pero no sé lo que he comido hoy porque me da igual lo que haya comido. He comido y punto. Y hay otros no que para ellos lo importante es la comida. Es lo que más nos interesa es lo que más recordamos. Pero hay cosas que no sabemos que estamos perdiendo. No sé si me estáis comprendiendo un poco esas pequeñas diferencias que existen que son las que nos tienen que poner en alerta. El resto son personas con ciertos conocimientos son las que nos tienen que ayudar a avanzar en ese camino y aclarar qué es lo que está pasando. Con esos síntomas o ese diagnóstico precoz que intentamos hacer ya tenemos en nuestra mente que en nuestros pacientes o vuestros familiares ya hay algo que está pasando que no es normal en ellos. Con eso ¿qué hacemos? Pues hay que enseñar ayudar facilitar y queremos ofrecerles los mejores cuidados a estas personas y para eso tenemos que ponerles nombres y apellidos a lo que está pasando. Y por supuesto queremos arreglar lo que está pasando y si no tiene arreglo que sea lo mejor posible y si no podemos hacerlo pues una medicación y si está agresivo pues a ver qué hacemos pero algo algo tenemos que hacer todos todos médicos cuidadores sanitarios y todas aquellas personas que puedan arreglar ayudar porque todos podemos ayudar de alguna manera u otra todos podemos ayudar y todos somos tenemos la obligación de estar pendiente de nuestros pacientes yo en mi grupo con mis pacientes tengo algunos pacientes con Alzheimer pero no soy solo yo la que trata mi paciente con Alzheimer mi paciente con Alzheimer lo trata mi enfermero le toma la atención le hace sus pruebas le toma el azúcar va como está va a la casa habla con el cuidador pero también va a haberlo el enfermero del laje y el trabajador social porque igual necesita un cuidador le da el apoyo para ver si tienen que venir a AFA o alguna unidad de día todo el equipo de atención integral es el que tiene que estar trabajando nuestros pacientes no estamos solos ni en el centro de salud ni vosotros estáis solos si en algún momento os sentís solos es porque hay que pedir ayuda y hay algún eslabón de esa cadena que está fallando y está cortada en algún sentido luego hay que saber por dónde está el eslabón que falla y empezar a pedir ayuda en ese sentido si encontráis un eslabón que está bien preguntar por dónde hay que tirar para que ese eslabón que está desatado se vuelva a atar en algún sentido no hay que quedaros quietos porque vosotros sois tan valientes que estáis cuidando a vuestros familiares pero necesitáis toda la ayuda del mundo y para eso necesitáis todo el conocimiento del mundo para saber lo que tenéis que hacer día a día y momento a momento con vuestra familia ya sabéis cuáles son las manifestaciones clínicas y la clínica de la enfermedad yo no voy a empezar a dar síntomas porque vosotros lo sabéis cada persona y cada paciente es un mundo diferente hay algunos que tienen hay algunos que tienen diversos síntomas que le aparecen ningún paciente con Alzheimer es igual a otro ninguno es verdad el denominador común es el fallo de memoria van perdiendo sus memorias van perdiendo sus recuerdos van cambiando las personas a lo mejor su madre no es su madre es su primo y van cambiando esas caras y no saben cómo son pero sus recuerdos en el fondo lo van teniendo hay que ir y trabajar con ellos para que cada día pierdan lo menos posible de esos recuerdos yo he comentado muchas veces que me ha escuchado o he dicho porque siempre los cuidadores y la familia alrededor tienen siempre muchísimas dudas dudas de mi madre tiene Alzheimer mi abuelo lo tuvo tengo dos hijos a mí qué me va a pasar lo voy a tener no lo voy a tener tengo papeleta me va a tocar la rifa porque tengo más papeletas que otro y qué voy a hacer yo suelo contestar siempre a esa pregunta de una manera muy concreta la herencia de una enfermedad de Alzheimer a otro hay una herencia genética que es dominante llamamos autosómica dominante en términos médicos el Alzheimer se hereda genéticamente con dos cromosomas solamente el 5% de la población hay una herencia genética dominante para padecer Alzheimer solamente un 5% de la población y se suele dar sobre todo en aquellos Alzheimer que salen en pacientes más jóvenes sabéis que tenemos algunos que son mayores de 65 años y otros que aparecen antes aquí hemos tenido pacientes con 48 o 50 y tantos años que han debutado con Alzheimer generalmente un gran porcentaje de estos pacientes que son más jóvenes suele estar ligados a una herencia genética otro tipo de enfermedad Alzheimer compleja que es la del resto la mayor parte de la población tiene una causa multifactorial ¿qué significa una causa multifactorial? pues significa que hay una predisposición genética no una herencia genética la edad cuanto más se va avanzando la edad hay más predisposición para padecer Alzheimer factores de riesgo exógenos aquellos pacientes diabéticos hipertensos pluripatológicos siempre son más tienen mayor predisposición a padecer Alzheimer el tabaco también es una predisposición influye no es que sea porque fumes cuando seas mayor vas a tener Alzheimer sino que hay una cierta predisposición mayor o por lo menos es un factor de riesgo que es lo que llamamos nosotros ¿qué responsabilidad sanitaria tenemos nosotros o yo me encuentro con esa responsabilidad sanitaria yo y todo mi equipo porque yo no hablo sola yo hablo por parte de todo mi equipo pues hay una responsabilidad sanitaria dependiendo del estadio en el que vaya la enfermedad si tenemos un estadio inicial de la enfermedad que todavía nuestro familiar está con nosotros habla con nosotros se ríe tiene bromas está muy muy gracioso tiene unos golpes buenísimos da gusto estar con ellos de vez en cuando se le va un poquito la 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 olla como decimos ya 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 incipiente y un alzheimer leve ahí es donde tenemos que empezar a poner tratamientos farmacológicos tratamientos farmacológicos como os he dicho antes porque tenemos neuronas funcionantes y que podemos atacar las proteínas tau y betamiloides que son las grandes enemigas del Alzheimer ahí pueden hacer un efecto muy bueno por mucho que algunos científicos digan que no los que estamos con los pacientes día a día y llevamos años trabajando con ellos sabemos cuál es el verdadero efecto de esa medicación porque lo vivimos con los pacientes día a día y vosotros son los que mejor podéis saber el avance y la evolución de cada enfermedad por mucho que venga un catedrático o venga un neurólogo fabuloso y buenísimo y os diga determinadas cosas que realmente sabéis de Alzheimer y de la enfermedad y de cómo van evolucionando este tipo de pacientes sois vosotros que estáis las 24 horas del día con ellos podéis tener una orientación sanitaria pero quien sabe más de esto sois vosotros porque estáis con ellos sin descanso pero qué responsabilidad sanitaria tenemos yo por ejemplo y mi equipo pues ya os he dicho que los tratamientos farmacológicos hay que empezar rápidamente a utilizarlos hay que haber una comunicación todos los profesionales entre sí para empezar a saber gestionar el impacto emocional de lo que significa que una enfermedad de Alzheimer haya entrado en una casa hay que saber y tener la empatía y saber tener el impacto de dar las noticias de saber que ha entrado en casa y va a seguir viviendo con nosotros hasta el final que si tenemos dos años buenos esos son los que viven con nosotros pero que va a ir avanzando esto es como una escalera se va subiendo o se va bajando como queráis pero los escalones están ahí y esa escalera va a permanecer con nosotros siempre hasta que nuestros pacientes hasta que nuestros pacientes me están avisando de que me quedan diez minutos como siempre mi gran defecto es el hablar demasiado pero bueno voy a ir limitando un poquito la conversación bueno voy a intentar resumir un poquito más me parecía importante decir esa responsabilidad que todos tenemos de responsabilidad sanitaria ¿por qué? porque algunos de vosotros o lo tenéis o algunos pacientes entienden que se encuentran un poquito más solos porque no encuentran las ayudas porque han llamado a puertas que no les responden y os digo que bueno que hay que agilizar eso y si una puerta no abre por cualquier otra cosa tiene que abrir otra porque la interacción entre entre unos y de otros debe de existir y debe de existir siempre no sé si tenemos algunos casos aquí voy a intentar terminarlo antes posible para poder hablar con vosotros si tenemos algunos casos de que hay puertas cerradas o que hay eslabones ahí que no vamos siguiendo bien y yo creo que es importante solamente voy a dar una pincelada de dos minutos sobre el tema de los trastornos de conducta los tratamientos para frenar enfermedad Alzheimer me imagino que más o menos os suena porque casi todos nuestros pacientes tienen algunos la ribactimina los parches todo ese tipo de tratamientos casi todos los suelen tener yo suelo decir que es verdad que sanitariamente los tratamientos estos que nos ayudan un poco a frenar el Alzheimer son tratamientos muy caros y sanidad nos está poniendo cada vez más corta pisa en este tipo por el precio que tiene y ya sabe lo que está pasando con el dinero pero suelo decir siempre que este tipo de tratamientos tiene que tener un momento en que tengamos que cortarlos cortarlos porque porque sabemos que son Alzheimer muy evolucionados y ya no nos están haciendo efecto no hay que saber no hay que intentar agarrarse a esa medicación hasta que ya nuestros familiares no estén con nosotros cuando veamos que ya están dependientes de otra persona que ya no recuerdan nada y que ya no tenemos nada donde podamos hablar con ellos y estar con ellos hay que dejar ese tipo de tratamiento tanto pécalo mucho como lo poco y ese tipo de tratamiento se puede solventar con otro tipo de medicación que puede necesitar nuestros pacientes y que sanidad también nos lo puede aportar los dodotes son muchas cosas que la sanidad nos lo aporta y ese dinero que se está utilizando para esa medicación que ya no es efectiva pues se puede utilizar en otras cosas simplemente que saber gestionar los recursos en ese sentido y yo también abogo por eso por saber gestionar los recursos pero también abogo por saber dar esa medicación cuando hay que darla y no poner corta pisa y no poder decir vamos a esperar un poquito a ver si se pone peor o vamos no hay que esperar a ese tipo son en las fases iniciales y leves cuando podemos sacar algún partido y algunos resultados en los trastornos de los comportamientos que es cuando es lo que más vivimos en el día a día cuando se nos ponen agresivos cuando no quieren comer cuando no quieren salir a la calle cuando no se quieren bañar cuando ahí echamos mucho de mano incluso los mismos médicos de cabecera echan mucho de mano de medicación de tipo de benzodiazepinas de lorazepanes de alprazolanes de lorazepanes de valium y de todos esos tranquilizantes yo no quiero a mi familiar ni a mi padre ni a mi madre dormido en un sillón para que no se ponga nervioso para que no se ponga irritable y para que no se ponga agresivo no debemos de tener a nuestros padres y a nuestras familias dormidas en un sillón para que no molesten debemos de tener que sigan viviendo con nosotros que tengan una determinada calidad de vida que tengan los ojos abiertos aunque no nos hablen que nos respondan aunque no nos sepan responder a lo que estamos hablando luego esos trastornos del comportamiento podemos actuar en ellos de miles de maneras y antes de utilizar una pastillita porque está muy nervioso hay trastornos de comportamiento que podemos paliar con otros comportamientos por parte nuestra que podemos aprender si no quiere comer en ese mismo momento guardar la comida en 10 minutos o en 15 minutos volverles a poner la comida porque tenemos la suerte entre comillas de que no se acuerdan que le hemos puesto hace un cuarto de hora la comida en el plato le quitamos la comida quitamos una irritación y un enfado porque le estamos obligando a comer le quitamos la comida y cuando pase un cuarto de hora se la volvemos a poner y evitamos alguna medicación de una irritabilidad o de una agresividad que podemos obviarla de muchas formas luego esos trastornos del comportamiento evidentemente sí hay medicación para eso pero se pueden hacer muchas cosas antes que echar mano a la medicación porque todo tiene una parte buena y una parte mala todo ese tipo de neurolépticos de metodiacepina de tranquilizantes de hipnóticos todos tienen una parte buena y una parte mala y siempre se paga un precio siempre se paga un precio y más nuestros pacientes que están un poquito más deteriorados luego hay que tener muchísimo cuidado con aquellas medicaciones con abusar de las medicaciones y con abusar de los neurolépticos porque siempre se paga un precio por ello es un consejo que os doy y si no sabéis cómo hacerlo o cómo no hacerlo seguid llamando y llamad a puertas para sacar de vuestras dudas sí que es verdad que a mí me gustaría utilizar una frase de Gabriel García Márquez porque la vi anoche y yo he intentado perdón me he planteado en estos días de atrás cómo hacer esta pequeña charla porque es de muy poquito tiempo hacer esta pequeña charla si hacer diapositivas o qué hacer la idea de hacer diapositivas se me quitó de la mente rápidamente yo necesito verlos aunque vea a Rocío que de vez en cuando levanta un poquito las cejas para mí es una satisfacción a Lucía que acaba de quitarse la mano de la cara para mí una satisfacción a Sara que no me gestipula pero la estoy viendo para mí eso es importante porque es lo más importante ahora mismo pero sí pensé y leí anoche que la vida que la vida no es la que uno vivió sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla quedaros con eso porque para mí eso tiene un valor y un significado súper importante para mí la obligación mía de cada día cada vez que me siento en mi despacho en mi consulta es tener en mente siempre en mi frente la palabra captación captación de este tipo de pacientes porque cuando vosotros requerís la ayuda la captación la tengo que hacer a través de las consultas médicas de las consultas de enfermería de trabajador social y de la propia familia tiene que captarlo luego todos somos un ente para trabajar con ellos no voy a decir nada más porque quiero fundamentalmente escucharos a vosotros de enfermedad de ACM podríamos estar hablando aquí horas no solamente yo sino vosotros mismos de tratamientos de diagnósticos de vacunas podríamos estar hablando horas y horas pero para mí lo más importante ahora es escucharos vosotros así es que cuando queráis os escucho